que gusto poder saludarles desde este palacio de los deportes aquí en la ciudad de México previo a la semana de Yucatán en México y muy contenta de poder estar con Areli Tamayo y viendo el nacimiento prácticamente de una nueva marca que ya ustedes conocerán un poquito más adelante pero pues Areli, muchísimas gracias primero está hermosa esta blusa, la blusa que portas también y platícame cómo van los preparativos ya para la inauguración pues muy bien, muy bien, ya estamos muy avanzados ya prácticamente estamos listos yo veo el 90% de los estantes montados el nuestro está prácticamente al 95, 97% nos faltan muy poquitas cosas y las esperamos el día de mañana en la inauguración a las 10 de la mañana va a estar el gobernador de nuestro estado de Yucatán y estamos muy felices y muchísimas gracias por acompañarnos por invitarnos y por siempre estar muy pendientes de nosotros quiero comentarle a todas las personas que nos están viendo que si van a venir a ver prácticamente a las personas que viven aquí en la ciudad de México y quieren buscar algo típico, bonito, de calidad y aparte exclusivo porque eso es lo que tiene la marca Amore Wipil pues vengan aquí al stand ¿qué es lo que pueden encontrar? claro, claro como comentabas hace ratito pues mañana prácticamente es el nacimiento de Amore Wipil hemos estado esperando a este bebé durante mucho tiempo entonces ya mañana podemos encontrar muchísimas cosas como esta blusita, como blusas y pil vestidos y pil, rebosos, tocados, hechos a mano muñecas también, mestizas, bolsos, zapatos de dama tenemos una gran variedad de cosas y no solamente nosotros aquí en el stand también todos nuestros compañeros traen cosas hermosas hay botanitas yucatecas, hay postres yucatecos, cochinitas está muy rico, muy sabroso todo y nosotros estamos muy contentos de que el nacimiento de nuestra marca pues haya sido el día de, pues va a ser el día de mañana entonces estamos muy contentos de presentarles ante todos ustedes nuestra marca Amore Wipil pues Areli nada más me queda invitar a todas las personas a que vengan aquí al Palacio de los Deportes mañana se inaugura oficialmente ya a las 11 es el acto protocolario pero van a haber una infinidad de artistas yucatecos que van a poder ustedes disfrutar amigos de la Ciudad de México y de sus alrededores invitamos a todas las personas que estén cerca de Puebla Querétaro, todos o sea, que vengan aquí a la Semana de Yucatán en México y conozcan de todas las maravillas que tenemos en Yucatán y que las traemos aquí a la Ciudad de México para compartirlos con todos muchísimas gracias bueno pues ya mañana estaremos aquí con lujo de detalles para presentarles parte de estos modelos exclusivos ahora fue una probadita nada más pero vengan, vengan aquí al Palacio de los Deportes Areli Tamayo que es la propietaria va a estar allá atendiéndoles personalmente y quiero decir que hay algo en esta parte que tienen que tomar en cuenta son blusas exclusivas solamente hay, no sé, una blusa por talla que no se van a topar con gente en el caso de por ejemplo los bordados a mano sí, también tenemos ternos bordados a mano blusas bordadas a mano el trabajo hecho a mano es precioso es un trabajo que a veces no es muy valorado pero es un trabajo muy muy lindo entonces nosotros tenemos toda esa parte también de apoyo a las artesanas yucatecas y el cual queremos transmitirles y mostrarles para que ustedes conozcan y no solamente conocen sino que también se lleven un pedacito de nuestro Yucatán a todas sus casas pues Areli, muchísimas gracias mañana es un día muy especial para todos los yucatecos que estamos participando en la semana de Yucatán en México pero también un día muy especial para los yucatecos que viven aquí en México porque se encuentran con amigos este es un punto de reunión esta semana va a ser inolvidable para muchos porque aquí se van a encontrar con personas que tal vez hace mucho tiempo que no veían que aunque viven aquí en la Ciudad de México no tienen la oportunidad de ver se van a poder recordar la vaquería, la trova, el teatro regional bueno, una infinidad de cosas que tiene Yucatán y que yo me siento orgullosamente hacia orgullosamente de ser yucateca muy orgullosa y de poder transmitir a través de qué lindo es Yucatán agradecerle a los patrocinadores por supuesto a More Huipil muchísimas gracias por la confianza a Joyería San Román en Valladolid por supuesto a nuestros buenos amigos de Isamal del restaurante Quinich un saludo muy especial también para Botanas La Lupita muchísimas gracias por su patrocinio y vamos a estar acá llevándoles los pormenores desde un teatro regional hasta el lanzamiento de una marca como es More Huipil que estoy más que fascinada porque la ropa que voy a estar utilizando para las transmisiones de la semana de Yucatán van a ser todas pues marca exclusiva de Amore Huipil que yo estoy más que convencida que va a ser un éxito perfecto muchísimas gracias bueno pues ya despedimos esta transmisión recuerden mañana a partir de las 10 de la mañana vamos a estar con los previos de el acto inaugural a cargo del gobernador del estado Rolando Zapata Bello que seguramente va a ser de mucha emoción para él porque él estuvo los seis años de esta semana de Yucatán en México en donde fue creciendo y estas manos mágicas y los jóvenes emprendedores los artistas y todos los empresarios de alguna manera tuvieron una participación muy importante para dejar el nombre de Yucatán en alto así que yo quiero pues más que nada que conozcan un poquito de este stand que está hecho con mucho cariño que además hay unas muñecas que están hermosas bolsos y bueno vean bien mañana lo van a conocer más a detalle este es el previo de la inauguración de la semana de Yucatán en México y estamos en este espacio de una marca que mañana prácticamente ve la luz aquí en el Palacio de los Deportes el lanzamiento de Amore Wipil muy buenas tardes y síganos a través de Qué Lindo Es Yucatán de Amore Wipil de Amore Wipil de Amore Wipil de Amore Wipil